Desde la gobernación de Santa Cruz pasamos a presentar el boletín agrometeorológico y el registro que se ha tenido esta semana en las redes de estaciones de la gobernación. En lo que respecta al clima registrado, hemos tenido en la ciudad de Santa Cruz temperaturas mínimas de 20 y máximas de 34. En el norte integrado, una temperatura mínima de 20, máximas de 37, un poco más caliente. En la zona de la Chiquitanía también se tuvo un clima bastante caluroso, con mínimas de 21 y máximas de 38. En los valles cruceños, las temperaturas de esta semana oscilaron entre 12 las mínimas y 30 las máximas. En el Chaco cruceño, se tuvieron temperaturas mínimas de 17 y máximas de 36. Respecto al tema de las lluvias, hemos tenido un registro de lluvias en la ciudad de Santa Cruz de 42 milímetros, siendo la zona en la cual se registró la mayor lluvia. En el norte integrado, aproximadamente 34 milímetros. En la Chiquitanía, 35. En los valles cruceños, 26 milímetros. Y en la zona del Chaco, 27. Respecto al clima que vamos a tener este fin de semana, el pronóstico que se plantea en el Sistema de Información Agropecuario, nos muestra para el Departamento de Santa Cruz que se prevé un fin de semana con un clima frío y húmedo, con vientos de dirección sur, cielos nublados y probabilidades de chubascos ocasionales. Las temperaturas a registrar serán para la zona de los valles cruceños, entre mínimas de 11 y máximas de 16. Para la zona de la Chiquitanía, las temperaturas oscilarán entre mínimas de 17 y máximas de 26. Para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, las temperaturas de este fin de semana estarán entre mínimas de 16 y máximas de 19. Prácticamente, el clima estará con bastante frío y humedad. Para la próxima semana, se prevé que se mantenga el mismo clima, un clima similar, frío, con vientos de dirección sur, posible chubascos hasta el día martes de 16. A partir del miércoles 17, los vientos retornan, cambiarán nuevamente a dirección norte, provocando un ascenso de las temperaturas gradual, esperando que a partir de medio de semana se tenga un clima cálido para el resto de la semana. Las temperaturas que vamos a registrar serán en la zona de los valles mínimas de 13 y máximas de 25. Para la zona de la Chiquitanía, mínimas de 20 y máximas de 33. Para la ciudad de Santa Cruz, tendremos para la próxima semana mínimas de 19 y máximas de 30. Reitero, para la próxima semana iniciamos con un clima frío y a mediados de semana retorna el calor.